El proyecto nos deja mucho aprendizaje, en particular de universidades que nos llevaban a la delantera en tocar este tipo de temáticas que tal vez en Sudamérica no le habíamos tomado el peso, que creíamos que era realmente mucho más sencillo tratar y descubrimos que había muchos detalles que tener en cuenta. El proyecto nos deja una base sólida para trabajar dentro de la universidad, una base de directivos, de profesores, de estudiantes que están con muchas ganas de trabajar en este tema, del cual, como decía Hugo, hemos aprendido un montón. Entonces genera estas redes, estos espacios de trabajo que ya se formaron y que van a permanecer. Por eso creo que este proyecto para mí significa compromiso. Sí, este proyecto significó una oportunidad.